Este es el Pulso del Planeta en Atípical TV. ¿Qué implicaciones tiene para la naturaleza en nuestro país, para lo que es el medio ambiente mexicano, las declaraciones de la ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, acerca de la justicia hídrica, aquello que acaba de declarar en el marco del octavo foro mundial del agua que se llevó a cabo en Brasilia. También participaron los ministros, presidentes de las Fuerzas Cortes de Justicia de una gran cantidad de países, y se llegó a una serie de acuerdos para impulsar desde esa tribuna, la más alta del Poder Judicial en todos los países, la justicia hídrica. Dice este documento, tenemos que juzgar con perspectiva de justicia hídrica. Esto para México tiene enormes implicaciones. Es la primera vez que desde la Suprema Corte de Justicia puntualmente se habla acerca de la visión que se tiene desde el órgano supremo de la justicia en México, acerca precisamente de los problemas medioambientales. Hablan también de la preservación de la biodiversidad, de evitar su deterioro, y de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la evaluación del impacto ambiental. Hay una implicación que se deriva de muchas otras, pero que es interesante e importantísimo visualizar. Esto le da al proyecto del Tren Maya el carácter de ilegal. Prácticamente se llevó a cabo una magno obra, un proyecto de desarrollo grande, contraviniendo la Ley General del Equilibrio Ecológico que se dio a nuestro país. Es una ley que está en la Constitución y que obliga a todos los proponentes, a los desarrolladores, incluyendo al gobierno, desde luego, de proyectos de desarrollo que tengan posibles afectaciones al entorno regional, de hacer una evaluación de impacto ambiental previa al proyecto. ¿Por qué? La evaluación de impacto ambiental que surge en Europa en los años prácticamente 85, por ahí en Alemania, es una herramienta que se da a la sociedad para poder precisamente evaluar cuál va a ser el impacto ambiental de una obra, si ésta vale la pena o no, si se autoriza o no, de acuerdo a sus impactos ambientales. Es un documento técnico el que se tiene que presentar, muy amplio, en donde sea la descripción completa del proyecto. No es permitido presentar proyectos en partes porque entonces no se puede realmente visualizar cuál va a ser el impacto global del proyecto. En el caso del Tren Maya, se iniciaron obras sin haber presentado la evaluación del impacto ambiental, contraviniendo a las leyes mexicanas. Esto es un delito cometido por funcionarios del gobierno federal. Como muchos sabemos, hay una gran cantidad de amparos que se han presentado para detener esta obra ilegal. Sin embargo, todos por cuestiones de presión política que conocemos, pues no han prosperado estos amparos, ¿verdad? Se dio la suspensión provisional, luego no se otorgó la definitiva en varios casos, pero estos juicios siguen. Y al presentarse apelaciones a esta, digamos, dictamen de algunos jueces de no otorgar la suspensión definitiva, se va a ir a la Suprema Corte, tarde o temprano. Los grupos, muchos de ellos muy serios, muy preocupados, Selvame del Tren, por ejemplo, grupos de biólogos, de científicos, que han llamado y tocado las, llamado la atención y tocado las campanas de alarma acerca de la afectación de los recursos hídricos de la península de Yucatán, de lo que habló la ministra presidente, precisamente en este sentido, de juzgar con perspectiva de justicia hídrica. Aquí se están contaminando los acuíferos subterráneos, se están poniendo en riesgo los cenotes, ¿verdad?, que es un acervo geofísico, natural, extraordinario de esta parte de nuestro territorio nacional. Estos juicios, que no prosperaron en primera instancia, continúan hasta llegar a la Suprema Corte. Y ahí se va a juzgar con perspectiva de justicia hídrica. Por lo tanto, yo puedo asegurarles que pronto, en un año y medio, sabemos qué significa ese año y medio, estos juicios llegarán a la Suprema Corte y se tendrá que condenar penalmente a aquellos que destruyeron el patrimonio natural de esta región de México. Nadie duda de los buenos propósitos del presidente, ¿verdad?, de hacer un tren que levante económicamente a esta región olvidada, que le haga justicia a todas las comunidades indígenas, autóctonas que están en esa zona, pero con la prisa de hacer algo que se le ocurrió, no se soportó, no se, digamos, pudo construir este proyecto con base en el conocimiento científico, con base en la ingeniería seria, ¿verdad?, para ver realmente cuáles iban a ser las afectaciones. Hay muchos ejemplos en nuestro país de proyectos que no prosperaron porque al entregar la evaluación de impacto ambiental no se autorizó el proyecto. Yo me acuerdo de la ampliación de la compañía exportadora de sal en Baja California Sur, ¿verdad? El proyecto, pues, que tenía también sus medidas de mitigación, en un momento voy a hablar lo que se llama las medidas de mitigación, no fue visto realmente como que los beneficios iban a sobrepasar a los perjuicios, posibles perjuicios ambientales. Aquí, en este caso, se debería por lo menos haber discutido esto previamente a la iniciación de las obras, pero por las prisas de quedar bien dentro de un lapso político no natural, no correspondiente al medio ambiente, no correspondiente a la seguridad hídrica, un plazo político, pues, se saltaron las trancas, como se dice, y iniciaron un proyecto en donde hay corresponsables, no solamente del presidente de la república, sino aquellos ingenieros que sacrificando su ética profesional decidieron continuar una obra que presentaba riesgos importantes como se ha evidenciado a lo largo de los últimos meses. Estas declaraciones de la presidenta, de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia precisamente nos dice, porque hay otra cosa de la que habla, hay que restaurar los daños, y esa restauración de lo que ha ocasionado la deforestación, la afectación de los cenotes, la alteración de los equilibrios hídricos en la península de Yucatán es prácticamente impagable. Así que las condenas pueden ser de cadena perpetua.